DJ Mauri Medina, Gaco La crema latina Ya no quiero yo vivir en este garcuela Porque lo que tenía se llevó el vino Ya no quiero yo vivir en este garcuela Porque lo que tenía se llevó el vino Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar Pero te repito Te dejo mi corazón carcuera lindo Te juro que olvidarte yo no podría Te dejo mi corazón carcuera lindo Te juro que olvidarte yo no podría Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar Con cantimiento y lujo Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar Linda Mercía Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Gracias.